Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Tenis de Mau. Yo soy Mau y el día de hoy voy a contestar todas sus preguntas que me hicieron a través de mi Instagram. Vamos a ver. Y bueno amigos, el día de hoy va a ser un poquito diferente. De hecho, como ven, estoy en el estudio, estoy acá afuera en mi patio. Y va a ser un video un poquito distinto. Ya teníamos rato que no hacíamos un video de preguntas y respuestas. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. De hecho, hace unos días les puse en mi Instagram una cajita para que dejaran sus preguntas. De todo, de todo, de todo, para poder contestarlas a través de este video. Entonces voy a seleccionar algunas de las preguntas y las voy a contestar aquí. Entonces si te interesa, a lo mejor en otra siguiente iteración de este tipo de videos, ve más seguido en mi Instagram porque normalmente esas dinámicas las hago por allá. Si es que quieres preguntar algo o lo que sea, normalmente lo hago de ese lado. Entonces bueno, vamos a empezar con las preguntas que tenemos para hoy. Max Solís pregunta, ¿qué sneaker crees que causará más hype este mes? Fíjate que es complicado. Yo creo que todavía faltan muchos lanzamientos, pero ha habido muchos muy buenos en este mes de marzo. De primera instancia, sé del University Blue, del Jordan 1 University Blue, que era su última oportunidad de salir en este mes y ya salió y se agotó. Y hubo muchísima gente detrás de él. Tenemos también el lanzamiento de Bad Bunny con Adidas que va a suceder en estos días. También creo que muchísima gente va a ir detrás. Creo que va a ser algo similar al Jordan 1 de J Balvin el año pasado. Entonces esos también. Vienen también los Jordan 4 University, que ahí creo que tiene un poquito menos. Pero también tuvimos el lanzamiento en los GC450. De hecho también que mucha gente estaba esperándolos desde hace años por ser una silueta nueva. Entonces yo creo que entre esos tres podría ser como que el lanzamiento más hypeado de este mes de marzo. Jerry González19 dice, ¿te gusta la silueta del Air Max 90? Sí Jerry, de hecho sí. Yo la verdad no soy así el mayor fan de la tecnología de Air Max. Pero sí hay muchos modelos que me gustan mucho. Entre ellos el Air Max 90 creo que es de mis favoritos. Estos tuve algunos, ahorita ya no tengo ninguno en mi colección, pero definitivamente son muy buenos. Y de hecho este 26 de marzo en Air Max Day va a salir el Air Max 90 Bacon, que definitivamente es un sneaker que le estoy echando el ojo y quisiera conseguir. Dice Fran Ranch Punch. Mau, ¿crees que los de Bad Bunny entren a mejores pares del año? Yo creo que la lista de mejores pares del año es bastante subjetiva. Y es de individualmente de cada persona. Yo creo que yo, Mauricio, personalmente sí van a estar en esa lista, ya que Bad Bunny es mi artista favorito. Entonces muy probablemente sí va a estar en mi lista, pero yo sé que para algunos no. Hay gente inclusive que piensan que ese sneaker es feo o simplemente por el hecho de que sea colaboración con Bad Bunny la gente no lo quiere. Entonces es muy personal, es muy subjetivo. A mí probablemente sí van a estar y de hecho es un sneaker que quiero 100% conseguir. Pancho Pancho dice, ¿qué papel juega la marca Champion en el sneaker game? Fíjate que la marca Champion, yo creo que en el mundo de los sneakers no es tan grande, pero sí tiene mucha influencia en la parte del streetwear. Champion tiene de hecho inclusive varios sneakers, de los cuales la verdad ninguno como que me ha llamado la atención ni nada por el estilo. De hecho tenía unas chanclas Champion, pero la verdad no me encanta mucho lo que hacen, como que no es tan original. No hay tanto impulso por parte de la marca, por parte de sus líneas de tenis. Pero en cambio con su línea de ropa creo que lo hacen bastante bien. Hay muchas cosas Champion que me gustan mucho. Yo tengo varias prendas Champion de hecho y se me hace una marca bastante buena, al menos en ropa. Esperemos y estere chido que a lo mejor gusten también su producción de sneakers para también tener cosas chidas también en la parte de los sneakers. ¿Por qué no? Es una marca con presencia internacional. Definitivamente podría ser bueno si es que deciden como que meterle mucho a eso también. Dice Sebas Martínez, ¿cuál sería tu outfit mamalón para hacer una carnita asada? Saludos carnal. Saludos Sebas. Fíjate que depende. Por ejemplo, yo en una carnita asada a mí me gusta ser el que está acá atrás en el asador cocinando y todo. Entonces trato de no como que traer tenis así como muy chidos porque siento que se me van a ensuciar o con el carbón o con ya sabes salsa o lo que sea. Pero 100% tiene que ser shorts porque vas a estar en el asador y te vas a calentar. Entonces tiene que ser shorts sí o sí, sí o sí. Dmitri Albertini dice ¿dónde salen los lanzamientos de New Balance? Fíjate que es algo extraño. New Balance tiene una página de venta hacia México, tiene una página mexicana si así lo queremos ver en internet. Sin embargo, hay muchos problemas con esa página. Los envíos son muy tardados. Incluso ha habido historias de que a la gente les cancelan sus lanzamientos, sus compras. Además que cuando llegan tienes que pagar impuestos estilo StockX. Y ha habido muchas quejas por parte de eso. Hay también retailers que tienen aquí en México la licencia de venta de New Balance como lo es Stush, como lo es inclusive Liverpool. Sin embargo, muchos de esos retailers no les llegan a veces lanzamientos tan tan chidos por parte de New Balance. Se supone que en este 2021 New Balance había anunciado que iba a entrar con todo en la parte de retailers en México. Y sí ha habido algún par de lanzamientos, al menos en Stush, que salieron los 57.40. Pero yo personalmente no he visto como que esa decisión o ese anuncio que hicieron como que meterle 100% fuerza. Habrá que esperar porque definitivamente, como les he dicho con anterioridad, New Balance es una marca que ha estado viniendo haciendo las cosas bien. Que personalmente no me encanta, pero me da mucha curiosidad por probar. Y el hecho de que no llegue casi cosas chidas a México, pues no me da argumentos para decir, ah sí, déjame probar a ver que tiene New Balance. ¿Saben? Sarai Roth dice, ¿Desde cuándo te empezaste a interesar tanto por los sneakers? Yo creo que siempre me han interesado mucho los sneakers, pero antes no conocía tanto. Y fue apenas hace unos 6, 7 años que empecé a conocer y aprender y todo y meterme mucho de lleno en marcas, en modelos, en lanzamientos. Y desde entonces no he parado. La verdad es que me encantan bastante. Desde antes siempre me gustaba tener pares nuevos de tenis, aunque no fueran de marcas ni nada por el estilo. Pero me gustaba mucho eso. Entonces ya tengo un ratito de interés en los tenis y de ya meterme de lleno a conocer marcas, etc. Yo creo que perdieron de ser unos 6, 7 años más o menos. Y crear contenido apenas desde agosto del 2020. Dice Luis E. Martínez, ¿Crees que los Yeezy vuelvan a tener el hype que tenían? Saludos, saludos Luis. Fíjate que no sé, depende. Y lo vemos de repente en ciertas cosas. Lo que es Yeezy 350 ya no tiene hype. Los lanzamientos no se soldautean. Tardan mucho a veces en ciertas tallas, etc. Pero hay cada vez más gente interesada en eso. Y realmente no nos puede sorprender eso porque Kanye siempre dijo que iba a haber Yeezy's for everyone. O sea, Yeezy's for all, Yeezy's para todos. Entonces Kanye lo está cumpliendo. La idea de Kanye, al menos yo creo con los 350, nunca era tener como pares tan limitados. Al principio lo tenían que hacer así simplemente porque no había un lugar de producción. Era apenas como la primera prueba de ver si lo hacemos o no. Y ahora que ha estado funcionando, Kanye siempre ha querido que el 350 se vuelva como un Air Force One. Que tú en cualquier momento puedes ir a una tienda y comprarlo. Y yo creo que están en vías de hacer eso. Pero últimamente, tarden o no, sí se siguen soldauteando los Yeezy's. Entonces, igual, vemos cuando traen otros colorways como lo fue el año pasado con el Bread y el Zebra. Se acabaron. Salieron las siluetas, no el 450 se acabó. O sea, sigue habiendo mucha gente todavía detrás de Yeezy. Yeezy no está muerto. Yeezy está más vivo que nunca. Y todavía le queda mucho. Y está interesante a ver a dónde nos lleva Kanye West con su marca y con su línea. En cuanto a los diferentes sneakers que traigan. Diana Michelle me dice, tips para ahorrar para sneakers. Fíjate que he querido como que me dio a hacer un video al respecto. Pero no he puesto bien como mis diferentes ideas. Yo creo que el tip más grande que te puedo hacer es que guardes un dinero a la semana, al mes o cada. Cuando sea que recibas dinero. Ya seas a lo mejor tus papás, tus abuelitos o quien sea te dan dinero. Guarda una parte específicamente para eso. Si tú ya trabajas y recibes dinero, vamos a decir, semanal, quincenal, mensualmente. Guarda un espacio de dinero para empezar a ahorrar. De que exclusivamente para eso. Obviamente sin descuidar cosas que importan más. Como comida, como educación, como todo ese tipo de cosas. Si ya tienes todo eso cubierto. Adelante. Reserva tantito dinero al periodo de tiempo que lo recibas. Para ir juntando. Y de repente vas a poder juntar dinero para poder comprar sneakers. Eso yo creo que es el mayor tip que te puedo dar. Pero pendientes. Y si quieres saber un video como que más de todo eso. Déjamelo saber acá abajo. Y les puedo platicar al menos cómo es que yo lea. Dacer86 dice. ¿Cómo se quita el vicio de los tenis? Estoy intentando ya no comprar cada lanzamiento. Fíjate, Dacer, que yo creo que es algo parte como de la evolución. Como que al principio cuando empiezas a descubrir. Como que te vas metiendo. Inclusive si no consigues. Como que hasta tú mismo te ganchas. Y no, el que sigue, el que sigue. Y cada vez que salen tenis nuevos. De que nada más porque salen. Entonces dices. Ah, sí, los quiero, los quiero. Y a mí me pasaba mucho eso. Sin embargo, es como también parte de ti mismo. De decir, ¿sabes qué? No necesito tener todos los lanzamientos. O sea, no los necesito. Empiezas como que tú mismo a ser un poquito más selectivo. En lo que quieres ir por él y en lo que no. Y obviamente sin tantas restricciones. Porque el ir por un par. No te garantiza el que lo vas a conseguir. Entonces también tienes que tener diferentes opciones. Pero el resumen. Y yo creo que la lección más importante. No pasa absolutamente nada. Si no consigues un lanzamiento hoy. Mañana, en dos semanas, en un mes. Va a salir un lanzamiento que te va a gustar. Igual o más que ese que no pudiste conseguir. Luis Bonilla dice, ¿cuál es el mejor cup de lo que llevas del año? Fíjate que he hecho he estado haciendo cuentas de los tenis que he comprado en el año. Y han sido bastantitos. Algunos no me los he quedado y otros sí. Pero yo creo que del que más, más, más me gusta hasta ahorita. Porque es el más nuevo. Es el Jordan 1 University Blue. Me encantó ese par. Si no han ido a ver el review, váyanlo a ver. Que la verdad está muy, muy bonito. Martín Castillo dice, ¿cuántos pares tienes en tu colección? Fíjate que al día de hoy, la verdad no sé. Creo que debe ser entre 30 y 40. Hice un video de mi colección a finales del año pasado, si es que lo quieren ir a ver. Y voy a hacer otro a finales de este año, como para ver cómo cambió en un año. Y realmente quiero como que tenerlo así cada año. No hacerlo de colecciones tan seguidos. Porque pues me gusta más, como que más tiempo para ver esos cambios, ¿no? Entonces sí, pendientes de ese video para finales del año. Y si quieres como que la última actualización, pues fue en diciembre del 2020. Pueden ir a buscar ese video también para que lo vean. Dice Alan David, ¿qué crees que piensan los que usan los dog para patinar al ver cómo los cuidan tanto los sneakerheads? Fíjate que no sé. Yo creo que sí debe ser como un, ay, ¿para qué te preocupas tanto para eso? Eso no sirve para esto y esto. Yo soy de la parte de que yo no patino nada para nada. Y yo siempre trato de tener mis sneakers como que súper cuidados. Entonces, pues yo creo que a lo mejor hasta podría caerles mal a los que no les importa tanto el cuidado de esos sneakers. Pero es algo muy personal. Últimamente es tu par, si tú quieres usar tu par y traerlo y romperlo y desgastarlo y todo, adelante. Y si lo quieres cuidar y tratar de tener siempre, también. Ya son como cuestiones personales de cada quien. Y creo que, pues ahí debería entrar mucho el respeto, ¿no? O sea, que últimamente, pues el par es tuyo y si le quieres hacer lo que quieras con él, pues adelante. O sea, tú lo pagaste, tú lo compraste, tú sabes qué hacer con ese par. Me pregunta Beagle Lap. Mau, ¿vale la pena los designer sneaker? Es decir, Dior, B23, Gucci, etcétera. Fíjate que yo nunca he tenido ninguno. Me han interesado uno que otra silueta, pero nunca he comprado porque realmente como que nunca encuentro esa justificación para el precio. Siento que no es mi estilo. No me encantan tanto los sneakers de diseñador. Sin embargo, sí te puedo decir que ese tipo de sneakers sí tienen a lo mejor obviamente más calidad que pares que son general releases. Que su precio de retail no es el de un par de diseñador como lo son Nike, Adidas, etcétera. Entonces, por ese lado sí puedes justificar obviamente el precio tan alto, pero ya depende mucho de tus gustos, de tu estilo, etcétera. Personalmente yo creo que los sneakers de diseñador no son para mí, pero pues digo, para todo gusto hay un par, ¿no? Y así lo son los sneakers de diseñador. Tony Maxall dice, para ti este año será mejor para Jordan o Yeezy y 100% Jordan. 100% Jordan, yo creo que el punto más alto de Yeezy en cuestión de gente estando detrás de la marca ya pasó. Como te dije hace ratito, no está muerto, para nada está muerto, simplemente ya no está en su punto más alto. Y en cambio en Jordan yo siento que sigue todavía subiendo y cada vez más gente se está subiendo al tren de los sneakers por Jordan. Como lo hace unos años fue el tren que se estaba subiendo mucha gente por Yeezy. Entonces yo creo que este año Jordan va a tener un súper buen año, la verdad. Luis Escobar dice, ¿cómo te ves con el cabello suelto? La verdad es que tengo el cabello chino, pero esponjoso. Es medio raro. Sí he grabado unos videos nada más con el cabello suelto, pero que nada más me pongo como una bandita para el pelo. Pero últimamente traigo este look. Antes no tenía este look, antes era como que peinado de lado y más corto. No sé, la verdad mi pelo lo cambio de vez en cuando. Hace rato que no lo cambio, entonces probablemente lo cambie en algún momento. Vamos a cerrar ya con esta pregunta de parte de Pump Adal que dice, ¿qué páginas recomiendas aparte de Nike sneakers? Todas las tiendas, todas las tiendas de retail. Si tu intención es conseguir un par a través de Nike sneakers, es porque estás buscando conseguir un par a precio de retail. Por ende, necesitas agotar todas las opciones porque no significa que si intentas en Nike sneakers lo vas a conseguir. Entonces tienes que estar al pendiente literalmente de todas las tiendas. Tengo un video hablando de tiendas de retail versus reventa como para que entiendas un poquito. Y ahí puedes saber cuáles son las listas de tiendas de retail que hay en México, que son las que yo conozco porque yo estoy aquí en México. La verdad es que no conozco en otros países. Pero sí, definitivamente, si tu intención es agarrar pares a retail, no te puedes cerrar solamente a Nike sneakers o a una sola tienda porque el intentar no te garantiza que lo vayas a tener. Entonces, mi consejo ahí es, intenta en todos lados que puedas para poder agarrar pares a retail. Pero bueno amigos, este fue el video de hoy. Muchísimas gracias a todos los que hicieron sus preguntas. Sé que no pude contestar a todas, pero pues hubiera sido un video de 77 minutos. Pero muchas gracias a todos los que respondieron sus preguntas. Traté obviamente a lo mejor de tomar las que tuvieran a lo mejor una respuesta un poquito más interesante, no las repetidas, etc. Si te gusta esta dinámica, normalmente la hago yo creo, pues no sé, cada que se necesite. No lo quiero hacer obviamente tampoco tan seguido porque luego se van a quedar sin cosas que preguntarme. Pero si te interesa estar al pendiente de cuando vaya a salir una dinámica de este tipo o alguna dinámica de video donde quiera o como que pida su opinión o su ayuda, veme a seguir a mi Instagram porque normalmente todo eso lo anuncio por aquel lado. Si te gustó este video te invito a que le des like y que te suscribas que vienen muchas cosas más amigos. Vienen neta varios videos, yo ahorita este lo grabé con mucha anticipación porque no estoy en Monterrey, estoy de viaje, pero pendiente de los videos que te va a traer al respecto. Yo soy Mau y nos vemos a la que sigue.